Mira la vaca Miren, ahí está la vaca Que increíble Miren, ahí está la vaca Dos vacas Que locura La vaca está atrapada, que guay Está a punto de colapsar todo Está tratando de salir Un chancho por allá Oh, se lo llevó el chanchito La madre Ahí está sacando otro chanchito por allá Broder, tienes que llamar a la ayuda Oh, no, se viene un container ahí Oye, salgan de ahí Oh, mierda Se va a llenar todo No Se atracó, se atracó el cabogal Oye, salgan de ahí Oye, salgan de ahí Oye, salgan de ahí Madre Un chancho, la hueva, carajo Un chancho, hay una persona Hay una persona ahí Carra, 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 carra Carra, carra, carra Carra Carra, carra Contra Existir Carra Vendidos Vemos ahí